Bien, son las 7 de la mañana con cuarenta y tres minutos, siete con cuarenta y tres, vamos a continuar con nuestro siguiente bloque para el día de hoy. Bien, vamos a comunicarnos con la regidora Mayra Sumari para unos temas importantes, creo que hay cierta filtración a ver si nos solucionan el tema. La regidora Mayra Sumari, vamos a dialogar con ella, los temas relacionados con su gestión, pero básicamente dos, uno de ellos tiene que ver con un tema que se trató en la última sesión de consejo, relacionado con esto de las papeletas. Ella había advertido que la exoneración de estas papeletas impuestas por los representantes del municipio provincial había sido algo no correcto y sin embargo se aprobó a pesar de que ella dijo. ¿Nos puede usted explicar de qué se trata? Bienvenida a Controver 7B. Buenos días, buenos días con todos, muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, en la sesión pasada, antepasada, de fecha 21 de junio del presente, se tuvo como punto de agenda orden del día lo que era la aprobación de una ordenanza municipal que otorgaba diversos beneficios a los conductores, ¿no? Beneficios que datan incluso desde hace más de diez años, me parece. Y bueno, ¿en qué basaban? Se basaban estos beneficios era en la condonación de multas por papeletas de tránsito, infracciones de tránsito, también aquellas que se hayan podido desprender producto de incumplir todo lo relacionado al CETARE, los vehículos que habían ingresado al depósito municipal. Bueno, es ahí donde se hizo la participación y se dejó la interrogante, ¿no? Si es que nosotros éramos o no competentes para poder aprobar este tipo de beneficios, dado de que el artículo 40 de nuestra ley orgánica de municipalidades manifiesta de que, manifiesta solo los puntos en los cuales el consejo es competente para aprobar cierto tipo de ordenanzas. Bueno, en ese momento se manifestó por parte de los expertos, los especialistas, de que sí teníamos la competencia. Sin embargo, una semana después se puso en orden del día, en punto de agenda, el dejar sin efecto este, esta ordenanza que en una primera oportunidad se aprobó por mayoría. Entonces, bueno, para que se pueda entender, y ahí, bueno, en el segundo, en la segunda sesión de consejo, donde se puso en orden del día, se presentaron varios informes por parte de los mismos técnicos que presentaron en la primera oportunidad, donde se dejaba claro de que el pleno del consejo no era competente para aceptar este tipo de condonaciones, ni a través de ordenanza, ni a través de ningún documento por parte del pleno, no ya sea acuerdo de consejo. ¿Y ello por qué? Porque las infracciones por papeletas de tránsito se realizan y se reglamentan en base a las normas y leyes nacionales, más no locales. Entonces, nosotros solamente administramos, es decir, podemos cobrar estos, estas papeletas, pero no podemos, no tenemos esa capacidad para poder condonar las mismas. Ahora, eh, esta, eh, la imposición de estas papeletas las hace en la, la policía, ¿sí? Correcto. Ya, en consecuencia, eh, se entiende que la policía es una institución, eh, nacional. Nacional, ¿ok? Eh, por ahí va el tema. Claro, en realidad, quien, quien regula todas las papeletas de tránsito es, eh, la SUTRAN, la Superintendencia de Transportes, que está ligada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Ya estamos hablando de ministerios, de instituciones nacionales que dan la regulación a estas eh papeletas en específico, y nosotros como municipio, como gobierno local, no tenemos esa facultad para poder realizar condonaciones de papeletas de tránsito, incluso se puso a consideración del pleno y se explicó de que ya con anterioridad eh existe precedente en la Municipalidad Provincial de Puno, donde aquellos funcionarios y regidores que fueron eh que aceptaron este tipo de condonaciones fueron investigados y finalmente sancionados ante su órgano de control institucional por haber generado un perjuicio económico al Estado, dado de que eh igual de la misma manera ya sea funcionarios y regidores, es decir, el gobierno local no tenía competencia para poder realizar este tipo de condonaciones. Claro. Y había precedente en consecuencia, ¿sí? Así es, en la Municipalidad Provincial de Puno se nos alcanzó incluso eh las copias, documentos de varios, varios, varios documentos, varias resoluciones emitidas por la, por el órgano de control institucional, donde finalmente se concluía de que el Pleno del Consejo no tiene esta competencia, y es más, se puso también a consideración de que el artículo trescientos seis del Código de Tránsito con anterioridad otorgaba a las municipalidades esta facultad para poder reducir o dejar sin efecto infracciones de tránsito. Sin embargo, desde el año dos mil catorce, este artículo trescientos seis que otorgaba facultades ha sido derogado, ¿no? Lo que también fue cuestionado en el Pleno del Consejo porque estas observaciones debieron ser advertidas eh antes de que ingrese siquiera a punto de agenda la aprobación de esta ordenanza porque pudo, en realidad, esta ordenanza, la primera que se aprobó, no fue publicada, pero pudo generar mayor perjuicio a quienes sí la aprobaron eh ya sean una investigación ante el órgano de control y perjuicio también económico al municipio provincial. Claro, eh, ahora, sin embargo, eh, esos dineros que se imponen por papeletas van a a a las arcas del municipio, en la jurisdicción, sí. Una parte, una parte van a las arcas del municipio y otras se tienen que ir al Ministerio de Transportes y Comunicación. Eh, por tanto, si es que se exonera, se condona, la otra parte que es el Ministerio de Transportes también se ve afectado, ¿no? Por la no recaudación de estos dineros. Por supuesto, por eso es que se especifica y se dice, ¿no? De que no tenemos esta competencia nosotros para poder disponer del eh del ingreso, de los ingresos que pueda tener el Ministerio a través de la emisión de papeletas, del cobro de las papeletas. Claro, por eso es que se entiende que, por ejemplo, en el caso de los arbitros sí puede haber eh digamos moras, exoneración de moras, de multas, ¿sí? Porque ese es un impuesto que es propio de de la institución, en este caso el municipio provincial, cosa que no ocurre con el tema de las papeletas. Efectivamente, todo lo que se regula por parte del propio gobierno local, sí se puede condonar. Si hablamos en en el tema de arbitrios, claro que sí, es más, desde el mes de febrero venimos aprobando ordenanzas donde se se condona, se se dan diversas amnistías a los pobladores arequipeños para que puedan acogerse a las mismas. Si hablamos en el tema de transportes, todo lo que es el CETARE, por ejemplo, que se regula por parte del gobierno local, también nosotros podíamos regularlo. ¿Por qué es que ahora también se ha dejado sin efecto el CETARE? Porque estaba considerado dentro de la ordenanza municipal, es que la ordenanza se aprobó en su conjunto, ya sea depósito municipal, CETARE, papeletas, por infracciones de tránsito, y como todo se aprobó en su conjunto, se derogó en su conjunto también. Sí somos competentes en relación a lo que es el CETARE, más no en lo que es, en relación a lo que es papeletas de tránsito. Bueno, pero si la situación era clara como usted la tiene, ¿por qué es que los funcionarios del municipio provincial no advirtieron esto e hicieron incurrir a los regidores aprobando una ordenanza que no les compete? ¿Eso es ignorancia pura o qué pasó? Bueno, lamentable en realidad la situación que se dio en sesión de consejo. Muchos de mis colegas regidores, incluyéndome, mostramos esta disconformidad, este reclamo, este llamado de atención a los funcionarios competentes y encargados que una semana antes dijeron que sí, una semana después se retractaron, e incluso se solicitó porque dentro de esta nueva orden del día, donde se pide que se deje sin efecto la primera ordenanza por falta de competencia, se advierte de que desde el año 2019, 2020, 2021 y 2022 se han emitido diversas ordenanzas donde se condona, se da este tipo de beneficios, se condona las infracciones por papeleta de tránsito. Y estos funcionarios recomiendan y recomendaron de que sean remitidos aquellos que participaron de estas ordenanzas de la gestión pasada al órgano de control institucional, ¿no? Es ahí donde los regidores también solicitan de que los funcionarios que emitieron informe favorable en una primera oportunidad de este año sean también investigados ante el órgano de control institucional por haber hecho incurrir en error al pleno del consejo y haber emitido informes favorables contrarios a no. Claro, ahora, si eso ocurre, digamos, con un tema que más o menos es claro y al que cualquiera se podría dar cuenta, ya no hay confianza en los funcionarios. Yo no sé si esto corresponde estrictamente al área legal, el informe que han evacuado ellos o corresponde a un informe del área de transportes y comunicaciones. ¿Usted tiene conocimiento de dónde procede, digamos, este dictamen favorable? Claro, todos los dictamen favorables que se han emitido fueron de la subgerencia de control y recaudación, fueron también de la gerencia de administración tributaria y por parte de la gerencia de asesoría jurídica, ¿no? Definitivamente genera mucha, bueno, resta credibilidad por parte de los regidores para los funcionarios, pero bueno, también algo que se dijo en sesión de consejo es que es responsabilidad de todos los regidores también revisar los puntos de agenda y poder verificar si es que la información y los informes que se nos ponen a consideración en el momento que se nos notifica, ¿tienen veracidad o no? Es responsabilidad y diligencia nuestra también verificar porque lo que digan los funcionarios en sus informes, por más informe favorable que se realice, no necesariamente es ley, ¿no? No porque ellos lo digan, nosotros tenemos que seguir el mismo camino y basarnos solamente en su palabra, ¿no? Tenemos también que investigar, tenemos también que preguntar y bueno, definitivamente resta mucha credibilidad a los funcionarios, a todos los funcionarios que participaron de la creación de esta ordenanza. Claro, el tema, el tema ha pasado un poco por agua tibia, es más, este, creo que ningún medio de comunicación lo ha informado porque resulta bastante escandaloso que esto haya ocurrido así, porque si ha ocurrido con temas más o menos claros, imagínese lo que puede ocurrir con temas mucho más delicados, como el tema del SID, por ejemplo, donde se quiere reorganizar todo el sistema y cosas como eso. El alcalde ha dicho que va a investigar, tampoco se ha pronunciado de manera muy contundente, ese día de la sesión básicamente se corrió, seguramente para que la prensa no lo entreviste, sobre el punto. ¿Piensa usted que el alcalde debería tomar otra decisión o corresponde al pleno pedir que se sancione a estos funcionarios que hicieron incurrir en estos dislates a los regidores? El pleno ha solicitado, el pleno ha solicitado que se investigue a estos funcionarios que hicieron informes favorables. El alcalde también en el momento que hizo uso de la palabra, también manifestó de que iba a realizar las indagaciones y las investigaciones correspondientes. Ya también por parte de nosotros estar detrás de que se investigue realmente esta falta de diligencia. Y bueno, comparto mi postura con mi colega regidor, comparto la postura de mi colega regidor José Suárez, quien al momento de hacer uso de la palabra solicitó y le dijo y le pidió al alcalde que por favor revise y vuelva a pensar y a tomar una decisión respecto de su personal de confianza, ¿no? Para que él pueda evaluar si efectivamente está contando con las, con los funcionarios apropiados o no para desempeñar esto, estos cargos con tanta responsabilidad en realidad y tan importantes dentro del municipio provincial. Sí, pues, ese solo hecho revela que estos funcionarios no están o no conocen de la normatividad municipal, ¿no? No sé si sean algunos de ellos de carrera. El producto de esto es que también algunos colegas suyos han pedido que, digamos, tengan un equipo de asesores legales en el consejo municipal. Eso es pertinente, puede tener, digamos, los regidores, un grupo de asesores y no solamente en temas legales, sino en otros temas, da, la pueden solicitar los regidores, puede tener un equipo de asesores. ¿Considera usted? No, 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 en realidad no, el municipio no, no tiene por qué destinar presupuesto para asesores legales para los regidores, la norma no lo permite, muy diferente a lo que sucede en el consejo regional. Por ejemplo, los consejeros regionales sí tienen presupuesto por ley para poder tener dos asesores cada consejero y entiendo también que la responsabilidad y la toma de decisiones de ellos es mucho más grande. En el caso de los regidores no nos encontramos en ese escenario. Los regidores de manera particular sí podemos contratar o buscar asesoría con algún experto, pero este presupuesto tiene que salir de nosotros, no tiene por qué salir del municipio. No obstante, también la ley orgánica de municipalidades en su última modificatoria le otorga al regidor presupuesto para que pueda contratar asesores, pero solamente para realizar sus funciones de fiscalización, ¿no? No puedo venir a una sesión de consejo y usar ese presupuesto para pagarle a un asesor para que me asesore en una sesión de consejo o en diversos puntos de agenda u ordenanzas solamente para lo que es trámite, no, nuestras funciones de fiscalización, nuestra función fiscalizadora. Entonces, este pedido que se hizo en realidad no es viable. Bueno, lo realizó, entiendo yo que también muchos de los regidores se sintieron bastante sorprendidos, bastante inquietos por la falta de diligencia de los funcionarios del municipio, y entiendo que también por eso la solicitud, ¿no? Pero no, no se puede realizar, el municipio no puede destinar presupuesto para asesores de los regidores. Aunque debida detenerlos, ¿no? Porque, claro, bueno, la ley no lo impide, pero evidentemente este hay muchos regidores que no necesariamente conocen los temas legales, como es el caso suyo, ¿no? Que es abogada, puede ser ingenieros, arquitectos, o cumplir cualquier otra función, y a veces no están, pues, no tienen la formación del caso, y entonces en este tipo de situaciones pueden ocurrir eso, pero si la ley no lo permite, la situación es absolutamente clara. Bien, pasemos a otro tema, regidora Mayra Sumari. Se ha presentado un pedido de vacancia contra el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, porque la nueva norma sanciona a quien designa funcionarios que no cuentan con el perfil adecuado. Entonces, las sanciones no solamente es para quien designa, sino para quien también asume el cargo, y concretamente nos estamos refiriendo al señor Arce, quien es gerente municipal de la gestión del señor Víctor Hugo Rivera. Me supongo que usted, porque ya esta información se conoce desde la semana pasada, los argumentos de este pedido de vacancia. ¿Qué le parece? Bueno, en realidad sin ánimo de adelantar opinión, pero sí, formalmente el Pleno del Consejo todavía no ha sido notificado con este pedido de vacancia, pero bueno, evidentemente uno ya conoce el documento por parte de los medios de prensa, que nuevamente felicito, hacen un trabajo extraordinario. Y bueno, en realidad ya leyendo de una manera bastante, bastante objetiva este pedido de vacancia, es importante. Yo soy abogada, me voy a la norma, y digo, más allá de que si el señor Augusto Arce cumple o no con el perfil, tenemos que irnos específicamente al artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades, que habla de la vacancia, ¿no? Y nos pone 10 causales para la vacancia. La vacancia de un regidor o un alcalde solamente procede en 10 casos, ¿no? Y hablamos de 10 casos, en realidad, muy importantes. Dentro de ellos está, por ejemplo, la muerte, asunción de otro cargo proveniente por mandato popular, es decir, que se quiere lanzar en algún momento nuestro alcalde al Congreso, entonces tendría que dejar el cargo. Ahí, por ejemplo, procede lo que es la vacancia, si es que ya lo asume. En el caso de enfermedad o impedimento físico permanente que impida desarrollar sus funciones. En caso también de que nuestro alcalde se vaya de la ciudad de Arequipa por por 30 días consecutivos y sin autorización del pleno del consejo. Tenemos también porque, digamos, pongámonos en el supuesto de que el alcalde cambia de domicilio y se va a residir fuera de la jurisdicción municipal o porque tiene también una condena consentida, ejecutoriada, entre otras más, ¿no? Pero si revisamos este tipo de causales, la el pedido de vacancia que se realiza no se enmarca dentro de ningún pedido, ¿no? ¿Cuál es la causal que invoca el señor que está pidiendo la vacancia? La la estipulada en el en el numeral nueve que nos dice por incurrir en la causal establecida en el artículo sesenta y tres de la presente ley. Pues bien, si es que nos vamos al artículo sesenta y tres de la presente ley, ¿qué es lo que nos dice este este artículo de que el alcalde de los regidores o servidores y funcionarios públicos no pueden contratar con el propio municipio, ¿no? Digamos de que pongámonos en el supuesto de que nuestro alcalde tiene una empresa que es de él, no puede contratar con la propia municipalidad provincial de Alquipa. Si es que lo hiciera, es causal de vacancia. Entonces, si es que revisamos este pedido por parte de de este ciudadano que ha realizado para la vacancia de nuestro señor alcalde, yo objetivamente no he podido verificar de que se encuentra eh eh o que se ha enmarcado en alguna causal estipulada por la ley orgánica de municipalidad. Sí, pues parece un poco forzada la figura de pedir la vacancia, pero digamos eh eso no lo exigiría al alcalde si es que ha contratado a una persona que eh que no reúne el perfil, ¿no? Porque ahora la norma ha variado en ese punto y una y una de las causales eh para ser denunciado es esa, ¿no? Que se contrate a funcionarios que no reúnen el perfil. Claro, eso va por el por el tema penal, ¿sí? Claro, en realidad es otro otro el camino, no el camino correcto me parece que no es el de la el de una vacancia, ¿no? En realidad con toda con con toda sinceridad esta este pedido de vacancia me parece una una decisión bastante política porque no hay ningún argumento técnico para que pueda proceder si es que nosotros nos ceñimos a la revisión de la ley orgánica de municipalidades, lo cual eh es muy aparte de si es que el señor Augusto Arce cumple o no con el perfil. Esta esta situación incluso ya ha sido denunciada ante el Ministerio Público por otra persona y ya se está investigando porque en realidad aquí lo que sucede es una incertidumbre de que si es que sus cuatro años que el regidor Augusto Arce eh tuvo de experiencia como regidor en la municipalidad de Yanaguara, cuentan o no como experiencia profesional para ostentar este cargo de gerente municipal. Entonces ya se ha hecho la investigación, el Ministerio Público está investigando, se tiene que hacer las consultas a servir, a ver eh para poder verificar si es que eh cumplirían estos cuatro años como experiencia, contarían como experiencia profesional o no y tendríamos que esperar. En caso de que efectivamente servirnos digan no cuentan estos cuatro años eh la experiencia de un regidor no cuentan para el perfil de gestión de gerente municipal, entonces ya estaríamos hablando en realidad eh posiblemente lo que se mencionaba, ¿no? De un ilícito penal que este año ha sido ha sido modificada la norma donde eh sanciona a quien propone para el cargo y a quien acepte el cargo cuando no se cumple con el perfil. Objetivamente usted eh consideraría que él se ha incurrido en en esa en esa causal o no? La verdad que la incertidumbre también la comparto, yo también tengo esta incertidumbre, me gustaría, en realidad estoy muy ansiosa por saber qué es lo que va a responder servir, si es que efectivamente eh se cuenta o no, ya ha habido eh comentarios algún tipo de precedente donde se dice de que sí, de que sí se contaría, pero quien tiene la última palabra en realidad ya es eh servir a efecto nos pueda ilustrar a todos porque está manteniendo en vilo a no sé si a todo el Perú o solamente Arequipa porque eh ya tendríamos que analizar los otros casos a nivel nacional porque sí, sí se ha podido ver de que regidores que han asumido estas estas funciones, esta experiencia, después están ostentando un cargo público, entonces también estoy a la expectativa de conocer qué es lo que dice servir. Desde mi punto de vista, yo considero de que sí debería eh sí debería considerarse porque el trabajo de un regidor eh no solamente es tomar decisiones eh políticas, levantar o no levantar la mano, sino también nosotros realizamos trabajos de comisión, nos reunimos con gerentes, podemos conocer el trabajo y el manejo de una gestión municipal, pero habría que esperar a ver qué es lo que nos dice servir. Claro, eh me supongo que el consejo municipal también tendrá que acordar algo sobre el tema, ¿no? O por lo menos formar una comisión investigadora, es es el caso, eh va a ser así en próxima sesión, me supongo que obviamente por tratarse de un tema de fiscalización, me supongo que el consejo municipal del cual usted es integrante tendría que eh pronunciarse sobre el tema, ¿sí? Estamos al espera en realidad, como mencioné, ya está este caso en manos del ministerio público. Entonces, eh si es que nosotros, digamos, iniciamos un proceso de investigación, eh y emitimos nuestra propia opinión respecto de de si corresponde o no, podríamos encontrarnos también en un tema de eh opiniones contradictorias, ¿no? Es diligente esperar al al pronunciamiento del ministerio público, quien tiene que solicitar un pronunciamiento a servir, eh no obstante recuerdo en realidad que nuestro colega, mi colega regidor José Suárez realizó todo un estudio de perfil de puestos, de todo el personal de confianza por parte de nuestro alcalde, y cuando eh se hizo el análisis respecto del gerente municipal, él manifestó en su informe que fue incluso eh transmitido y fue compartido a todo el pleno del consejo de que el señor Augusto Arce sí cumplía con el perfil muy diferente a la situación de otros funcionarios que al día de hoy incluso ya han sido cambiados de su cargo de gerente, por ejemplo, sin irnos muy lejos en la gerencia de transportes que antes estaba el señor Omar Flores por encargatura, es solamente por encargatura se pueden eh se puede estar tres meses, ha sido retirado del cargo y es por eso que ahora quien ostenta la gerencia, el cargo de gerente en la gerencia de transportes es la funcionaria María Chara, ¿no? Entonces ya hubo un análisis por parte de un colega regidor, te hizo el informe correspondiente, pero estamos también nosotros a la expectativa de saber y conocer cuál va a ser el pronunciamiento del ministerio público y de servir en específico porque esto es de interés, ¿no? Apenas se pronuncia en el pleno del consejo, si es que servir nos dice no, no se puede contar estos cuatro años de regidor para que pueda ostentar el cargo de gerente municipal, el pleno del consejo tiene que tomar acciones y no solo el pleno, también el nuestro señor alcalde. Ok, pero usted nos habla que es el ministerio público quien está investigando y es el ministerio público quien le ha pedido a servir, me supongo que el consejo municipal del cual también usted es integrante, ha pedido también un informe a servir, ¿o no? Se ha hecho ya incluso la OCI ha tomado ya conocimiento, ha participado, que forma parte también, ¿no? Que fiscaliza lo que es el trabajo de de lo del municipio en sí. Entonces, estamos a la espera, ya se han pedido diversos informes, incluso nuestro alcalde lo ha declarado ante los medios de prensa y en realidad sí, sí, queremos conocer si es que finalmente cumple o no, entiendo yo porque también todos en nuestra calidad de regidores en algún momento, algunos tendrán o no aspiraciones de poder ostentar este cargo, o no lo sé, pero sí se ha generado mucha, mucha incertidumbre. Supongo yo que para ya en las, en este mes, entiendo, no tendría por qué demorar tanto a servir, ya deberíamos conocer el pronunciamiento de este. Claro. Finalmente, Mayra, ha habido muchos inconvenientes, sobre todo porque estas normas de, de, de los perfiles que se requieren para ejercer este, este tipo de cargos, se ha producido a raíz de todo esto que, de todos los ministros que nombraba, este, el señor Pedro Castillo, ha habido, eh, gente sin capacidad, sin experiencia y ahora, pues la, la norma es así, ¿no? El Congreso dio esta ley, tengo entendido. Eh, le parece, sin embargo, que, eh, la norma debería de tener algunas excepciones porque, fíjese, claro, en Arequipa podemos encontrar funcionarios, eh, con experiencia y con todo el currículum o la hoja de vida que se requiere, pero a veces eso no, no ocurre en, 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 en distritos y sobre todo en provincias alejadas, donde quizás hay dos especialistas, eh, donde a veces no tienen, pues, todo el, el currículum del caso, eso, por ejemplo, no lo podemos encontrar en Maca, por ponerle un nombre, o, eh, en algún distrito de la provincia de la unión. Eh, usted que, eh, asume el cargo, eh, que es regidora, eh, establece la norma estas excepciones porque, claro, Cotahuasca es muy diferente, pues, Arequipa, ¿no? Claro, evidentemente es una norma, eh, muy tajante, muy restrictiva y no es acorde a la realidad peruana, ¿no? Si es que nosotros nos citamos a cada provincia de, a, de distintas regiones, por ejemplo, sus provincias, sus capitales, si podemos encontrar ese tipo de profesionales que puedan, eh, realizar este trabajo, y es que también, eh, la remuneración que podrían recibir estos funcionarios, estos especialistas por parte del municipio, eh, no es nada despreciable, ¿no? En realidad es, es generosa, pueden desarrollarse, este trabajo es tan fuerte, entiendo, de ostentar alguna gerencia, alguna subgerencia, que una persona tiene que dedicarse 24-7 y sería, eh, si es que no es la docencia, su único ingreso económico. Lo que no podemos encontrar en distritos alejados de, de Arequipa, de, de Cusco, de cualquier región, en realidad, de cualquier provincia del Perú, porque uno, de que la remuneración para un profesional no es elevada, no está ni siquiera acorde a lo que establece el mercado, ¿no? Y dos, porque no encontramos, no podemos encontrar este tipo de, de profesionales. Y ello también, ¿por qué? Porque las propias provincias ni siquiera cuentan con universidades. Si es que alguna persona tiene estos deseos de poder ser profesional, tiene que irse de su provincia a, a otra para poder ser profesional, y por lo general ya no regresan a su provincia, y es que su provincia tampoco les ofrece mucha, eh, muchos puestos de trabajo o mucha estabilidad laboral en este aspecto. Entonces, eh, la norma es muy restrictiva, en realidad, se, yo sí considero también de que se han olvidado de muchos sectores del Perú, donde estoy completamente segura que por esta norma se están cometiendo ilícitos, pero también dejan y amarran, amarran las manos a nuestros alcaldes porque tienen que contratar personal calificado, si no, estarían cometiendo delito, y bueno, no es acorde a la realidad peruana. Sí debería tener algún tipo de, de excepciones, pero bueno, ya trabajo de nuestros legisladores en el Congreso. Bien, eh, seguramente por esa razón también es que, eh, en muchos de estos cargos se están nombrando a, 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 por encargatura, ¿sí? Pero usted nos dice que solamente es por tres meses. Así es, sí, la encargatura solamente puede, eh, durar, durar tres meses, no puede durar más porque si no se estaría cometiendo una infracción administrativa en realidad. Es, es bien complicado, es bien complicado, no podemos encontrar estos problemas en la ciudad de Arequipa, por ejemplo, porque sí se cuenta con profesional, sí se cuenta, incluso hay universidades, son más de tres universidades en, en la ciudad de Arequipa donde pueden salir muchos profesionales y, y bueno, ¿no? Pero no sucede en otros lados del Perú, creo yo que sí es una, un punto para poder analizar, poder, eh, poder estudiar y también poder proponer, ¿no? Al Congreso de la República, a efecto, pueda tomar a consideración estos puntos y ponerse en la situación de aquellos lugares donde incluso ni siquiera existe un notario y es por eso que la ley a veces ampara de que las mismas facultades que tiene un notario las puede tener un juez de paz, ¿no? Y un juez de paz no necesariamente es un abogado, puede ser cualquier persona elegida por el juez. Entonces, eh, no se ha puesto en ese supuesto, por ejemplo, si no encontramos a un notario, es muy probable que tampoco encontremos a diversos gerentes, subgerentes con el perfil que la norma exige y si debería ponerse en ese supuesto, para no dejar en realidad desamparados porque ¿quién, quién querría ser alcalde en un lugar donde lamentablemente si es que al momento de elegir a su personal automáticamente estaría cometiendo un ilícito penal, ¿no? Entonces también hay que incentivar la política, hay que incentivar la participación en ella, porque lamentablemente el día de hoy cuando uno habla de política, lamentablemente se está haciendo un mal uso de la palabra, ya los políticos somos tachados desde un inicio y no puede ser partícipe las leyes nacionales para este punto. Bien, eh, yo le agradezco esta comunicación con Contraval CTV, vamos a ver qué es lo que sucede respecto a estos dos temas, eh, gracias a usted, no sé si hay alguna otra precisión que nos quiera hacer. No, en realidad, muchas gracias por la entrevista, siempre encantada de conversar contigo, Marco Antonio, un gusto. Gracias, ha sido Mayra Sumari, regidora de minoría del municipio provincial de Arequipa, con quien hemos graduado el día de hoy martes. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa, en un instante vamos a retornar con la parte final, vamos a mostrarles la portada de Controversia para hoy martes. Volvemos en instante con este último dato para nuestro noticiero de hoy. Volvemos en breve. Inverhaos, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, cuatro años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve ejecuta y financiación. Inverhaos, calle Don Bosco 103. Inverhaos, calle Don Bosco esaetedora. ¡Suscríbete! 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 Continuando nuestro programa para el día de hoy, este martes 4 de julio. Vamos a presentarles la portada de nuestro periódico para hoy. Vamos a ver si ya la tenemos en pantalla. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. 8 de la mañana con 22 minutos para el día de hoy, segundo día de esta semana. Muy bien, vamos a ver si podemos compartir con ustedes la portada de Controversia. Sí, a ver, la tenemos. Ok, ahí está. La podemos apreciar internamente. A ver si ya la podemos ver en pantalla. Sí, ahí está. Ok, son las 8 de la mañana con 22 minutos. 8 con 22. Esta es la portada. Vamos a ampliar un poquito. Camión choca contra Cerro. Chofer queda herido al despitar su unidad enquebrada del toro. Y ahí está la foto, precisamente como ustedes vieron. Eh, lamentablemente ocurrió esto, felizmente, este, ocurrió en una pampa, eh, en consecuencia el chofer ha quedado herido y no produjo mayor incidente, ¿no? En una pampa, eh, parece que se habría dormido el chofer y se despistó, pues, en una ladera de cerro. Se trata del chofer Magno Tito Quispe, de 50 años de edad, quien trasladaba un cargamento de tomate y se dirigía de sur a norte, es decir, hacia Lima, ¿no? Ocurrió en el kilómetro 860. Hay que tener cuidado, la gente que, eh, maneja, mucho cuidado. Declaran alerta naranja por los volcán Uvinas. Autoridades de Moquegua solicitan a decretar a la PCM estado de emergencia de la zona. Ha empezado a emitir cenizas que incluso han llegado hasta Arequipa. Bien, otros temas, a ver, empresa que no tiene dinero para acabar, eh, para acabar obra de vida ahorrázaga, se declaró insolvente, esta empresa que no tiene dinero para acabar la obra de vida ahorrázaga, ¿no? La obra comenzó a ejecutarse en mayo del 2022, increíble, ¿no? Acá hacen lo que les da la gana, los proveedores, las empresas, se zurran en la autoridad. O sea, sí, yo puedo tener todo el capital. Y esto que la norma les exige, pues, una carta fianza en la que se entiende que tienen que tener las posibilidades económicas. Mujeres se enfrentan a golpes en concursos del Tacanacuy en Arequipa. Son de Perú y de Bolivia. Ellas tuvieron un duelo tradicional. Ajá, ¿qué les parece a ustedes? Con tal que no se fragelen ni causen mayores, este, agresiones, ¿no? Porque se pueden arañar, pueden caerse de cabeza, en fin, hay que tener las precauciones. Si bien es cierto, esta es una danza típica y tradicional, hay que tomar las precauciones del caso. Evitarán que 66 profesores de Arequipa que fueron condenados vuelvan a las aulas nuevamente. Fueron sentenciados por 17 delitos. 10, 66 profesores, no es poco, ¿eh? A ver, Melgar protestará contra el VAR tras el empate entre Garcilaso, jugado de visita contra el árbitro Jordi Espinosa. Vamos a ver, aunque como están las cosas, Melgarcito mejor se dedica a hacer bien las cosas, ¿no? Estos son los temas que traen su edición de hoy, Controversia, para hoy martes. Esa es la portada de nuestra edición de hoy, segundo día de esta semana. Muy bien, vamos terminando el programa. Eso es todo. Tenga ustedes un buen martes. Siempre a tomar las precauciones del caso. Quienes viajan, siempre les reiteramos, manejen con mucho cuidado. Muy bien, eso es todo por hoy. Buen día. Retornamos mañana con el noticiero a partir de las 7 de la mañana. 7 en punto. Hasta entonces, que tengan un buen martes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.